Hoy vamos a preparar chipahuasú y sopa paraguaya, acompañamientos infaltables en cualquier asado. Los ingredientes que vamos a necesitar son Choclo Harina de maíz Cebollas Queso fresco Grasa de cerdo Huevos Leche Sal y pimienta Los ingredientes con sus cantidades los encontrarás en la descripción del video. Lo primero que haremos será picar las cebollas y cocerlas en el sartén junto con la grasa de cerdo. Sal y pimienta a gusto. A continuación, tamizamos la harina de maíz, a esta agregamos la mitad de las cebollas junto con la mitad de la grasa, medio litro de leche, sal y pimienta a gusto. Y mezclamos. Y mezclamos. Batimos 4 huevos hasta que queden bien espumosos y agregamos a la mezcla de harina de maíz. Junto con la mitad del queso cortado en cubos y mezclamos con movimientos envolventes. Humectamos una fuente de 30 por 30 con una cucharada de grasa de cerdo y vertemos la preparación. Llevamos al horno a 200 grados hasta que dore. Para probar el punto de cocción, pinchamos con un cuchillo y debe salir limpio. Unos 35 minutos aproximadamente. Para el chipaguazú, ponemos en la licuadora los granos de choclo, junto con el resto de la leche y dos huevos. Y batimos hasta obtener una pasta cremosa, agregando más leche de ser necesario. Vertemos la preparación en una fuente de 30 por 30 previamente humectada con una cucharada de grasa de cerdo. Agregamos el resto de las cebollas con la grasa, el queso cortado en cubos y mezclamos bien. Llevamos a horno fuerte por unos 40 minutos hasta que dore. Probamos el punto de cocción. Retiramos las fuentes del horno y dejamos enfriar por unos minutos antes de cortar y servir. Si te gustó esta receta, dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.